Bien, me acaban de patear el trasero durísimo con Makoto contra Michoan Lee, ese filtro que tiene ahorita es Street Fighter, es una emulación de SRT que se ve horrible la verdad, pero veremos si tiene otras opciones, aparentemente estiraron nada más el display, casi lo podemos ver en 4-3, pero de todas maneras tiene un filtro de Blur, no, es el filtro nuevo, ahorita le damos una checada a las opciones, y voy con mi cuate que me partió mi madre con Makoto, vamos a ver que tal le va con esta gente, le gane nada más un round de 2 peleas, al principio sí me lo agarré, pero... esos 2 wings fueron a mi verdad? ya ven si tiene scanlines, pero el filtro de SRT se ve horrible, espero que haya opciones para cambiar eso, ahorita le voy a dar una checada. ah, a ya ven a ver la manera de ir, pues ya ven, ¡oh, qué entusiasma! no 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 no